Radio María presenta Vamos con María, el espacio donde nos encontramos voluntarios y colaboradores para conocer y participar de las actividades que realizamos. Hola, ¿qué tal querida familia de Radio María? Les habla Laura Macías y estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa Vamos con María. Hoy martes veintidós de junio, fecha en que queremos saludar a todos nuestros auditores, bueno, como siempre, y también a todos nuestros voluntarios, y por supuesto a nuestro querido equipo de trabajo que hace posible que ya llevemos veinticinco años acompañando el alma de Chile. Bueno, y no se asusten, no estoy sola, estoy con nuestro querido compañero José Catalán, que juntos somos parte del equipo de promoción y voluntariado. Hola José, ¿cómo estás? Hola Laurita, bien bien, aquí contento de estar viviendo este martes de la duodécima semana del tiempo ordinario, así que pedirle al Señor el Espíritu Santo para que en este programa podamos comunicar la alegría del evangelio. Y contarte desde ya que tenemos un contacto en directo desde la ciudad de Arica. Estamos acompañados el día de hoy del padre Hernán Albornoz Lazo, párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Arica. Padre Hernán, ¿está por ahí? Aquí estamos, desde la ciudad de la eterna primavera, un gran saludo a todos, a todos los que participan en esta gran obra. Qué bueno, padre, también Laura lo va a saludar. Hola padre, bueno, yo para mí, usted sabe, tenemos ahí un trabajo casi, casi ya mancomunado, que lo hacemos, el padre nos colabora todos los miércoles, ahí con esa misa maravillosa que nos hace escuchar todas las intenciones que nos envían nuestros auditores, así que bienvenido padre, cuéntenos usted y bienvenido, ¿y qué significa para usted también estar aquí con nosotros? Primero agradecimiento, agradecimiento que se acuerdan de esta iglesia tan lejana, más de dos mil kilómetros, Arica, yo sé si que tenemos la gracia de ser frontera con Perú, con Bolivia, y una cercanía mucho, sobre todo con la diócesis de Tacna, que está a cuarenta y tantos kilómetros, en donde con la gracia de Dios puedo colaborar, sobre todo cuando está la frontera abierta, como profesor y director espiritual en el seminario de Tacna. Así que hay una gran cercanía con la diócesis que estamos cerca. Y la misa, como dice usted muy bien, la celebramos desde el hogar de ancianos, de las hermanas de los pobres de Maiketía, donde hay alrededor de ochenta ancianos. Qué bueno. No, y esa misa la verdad es que la escucha mucha gente, mucha gente nos llama a distintos lugares agradeciendo el cariño que usted le pone, las intenciones. Bueno, hoy día es tan escaso, ¿cierto?, poder escuchar misa, no es fácil. Así que, y usted padre, bueno, desde la comunidad del Sagrado Corazón de Arica, las diferentes actividades que usted realiza con su comunidad, junto a su comunidad, con la comunidad del Sagrado Corazón. Como parroquia, hace un tiempo, cuando comenzaron todas estas cosas medio extrañas, tomamos opciones. Y la primera, por ejemplo, hace ya más de cuatro años, nosotros estamos transmitiendo la misa, tanto por Facebook, YouTube, y la transmitíamos todos los domingos. Entonces, cuando ya se vino todo este problema a la pandemia, tomamos la opción de de transmitirla todos los días, y con la gracia de Dios, llevamos todo el tiempo de pandemia, con todos los días de misa, todos los días transmitidos, Facebook, YouTube, Radio María en su momento, Radio Montecarmel, una radio argentina. Entonces, nuestra opción parroquial ha sido esa. Una, la eucaristía todos los días, y esto implica un gran trabajo, porque hay personas que, por ejemplo, todos los días los coros son distintos, todos los días los lectores son distintos, y ya hemos desarrollado también el proceso que tanto el coro como los lectores están en sus propias casas. Entonces, desde sus hogares, ellos nos ayudan en la transmisión de la misa, también como parroquia tomamos la opción del operatorio. Entonces, nuestra parroquia hemos llegado a tener seis velatorios en el momento. Entonces, somos una de las únicas parroquias, somos la única parroquia que tiene la misa diaria, y transmitida. Somos, con la gracia de Dios, lo puedo decir con mucho orgullo. Hemos tenido bautizos, matrimonios, todos los sacramentos lo hemos ido celebrando realmente, o sea, las puertas igual siguen abiertas, las secretarias siguen atendiendo, con todas las medidas que implica el cuidado de este tiempo de pandemia. Pero, como comunidad parroquial, no nos hemos detenido. Gracias a Dios, no hemos cerrado en ningún momento las fuerzas, no hemos dejado atender nuestros difuntos, nuestros enfermos, la gente que ha querido bautizarse, claro, viene los padres y padrinos, los matrimonios, lo mismo, padre, o sea, los padrinos, máximo diez personas, pero hemos seguido celebrando toda la vida parroquial con las medidas que correspondan a este tiempo, pero no, no hemos detenido, no hemos parado. Padre, yo lo estaba escuchando atentamente, y me vino a, me hizo recordar una reflexión del padre Roberto, director de acá de la radio, que decía, hay que acordarnos, tenemos que acordarnos que Dios es esencial, o sea, para quienes tenemos fe, Dios es esencial, y justamente todo este trabajo que ustedes hacen con la comunidad del Sagrado Corazón de Erika, responde justamente a este llamado de continuar compartiendo esta experiencia de la fe. Entonces, aprovecho de felicitarlos a toda su comunidad a través de usted, y y agradecerles que que pongan ese ahínco para poder seguir acompañando a a la gente allá de de Erika, y y también a toda la gente que se une a través de de sus redes sociales, a la misa, de las radios, como usted nos comentaba, así que de verdad, de verdad es, resulta súper significativo. Sí, pero sabes tú que uno como cura no podría hacer todo esto sin el la cantidad de familias que participan ayudando, desde los cabros más jóvenes hasta los mayores, cada uno en su rol, cada uno ayudando, tenemos un trabajo maravilloso, nosotros tenemos un pequeño acuario dentro de la parroquia, en una un nivel que tiene la parroquia, entonces hay un viejito, don Saavedra, que viene todos los días, tanto la mañana y la tarde, para iniciar, alimentar, y cosas por el estilo, entonces, fuera de la parroquia tenemos una gruta, y y el y cada vez que hay una fiesta, pentecostés, semana santa, el exterior de la parroquia se reviste, la parroquia queda como signo, para navidad, por ejemplo, tenemos un árbol de más de siete, ocho metros de altura, el árbol de navidad, la imagen del pesebre nuestro mide en un metro setenta, son más altas que yo caso. Entonces, hay un trabajo de familia, en trabajo de comunidad, que que es como la iglesia, no la podíamos abrir, por ejemplo, en navidad, las puertas principales, las cerramos, le pusimos vidrio transparente, como antes tenía el catedral, y pusimos el pesebre mirando hacia afuera, entonces, todo el mundo que pasaba frente a la parroquia, miraba el pesebre, ya no estaba dentro de la parroquia, pero estaba en las puertas. Hemos tenido que reinventarnos, yo creo que esa es la clave de este tiempo de pandemia, como iglesia, como sociedad, como negocio, tenemos que reinventarnos, tenemos que estar dispuestos a poder responder a las nuevas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, como comunidad parroquial, hemos decidido estar ahí atentos y tratar de responder. En un momento cuando comenzamos las transmisiones, le pagamos a un ingeniero que lo hiciera todo, la página web, las transmisiones, todo, entonces hubo un momento que el le dijo, mira, esto no se puede hacer. Y en ese tiempo, un alumno que tengo en el colegio, que tenía 12 años, entonces le cuento un poco esto, y el cabro chico se la buscó, se la buscó con sus profesores, y sacamos la primera transmisión de la misa, y me dio un gusto, cuando le mandé a este ingeniero, la transmisión de la misa diciendo, ¿viste que se puede? Y un cabro chico de nuestro tiempo, de 12 años, Oliver, fue capaz de transmitir nuestra primera misa. Entonces, si tú ves las primeras misas, claro, con las cámaras de vigilancia que tenemos, las cámaras que tenemos hoy día, el sonido que tenemos hoy día, los equipos que tenemos hoy día, hemos ido creciendo impresionante. Gracias a Dios, tenemos una capacidad de poder, hemos ido llevando nuestro equipo a otras parroquias, y a otros lugares donde poder transmitir en las misas de otros paseros. Por ejemplo, el próximo jueves vamos al Colegio Noramérica, porque hay primeras comuniones, vamos a transmitir del Colegio Noramérica. El viernes próximo, la fiesta de San José María, y la vamos a celebrar en la cabida de San José María, transmitiendo, con otro equipo. Entonces, tenemos ya una capacidad de que podemos ir a otros lugares para transmitir. Qué increíble, padre, porque yo me toca con el trabajo, yo encuentro muy hermoso lo que usted está diciendo, lo encuentro bastante increíble, porque con todas las parroquias que nos ha tocado trabajar, generalmente, cuando hacemos esa pregunta, nos cuentan la otra parte, la otra cara de la moneda, bueno, la parte difícil, que también la debe haber, ¿no? Pero, pero, qué importante es la comunidad que hay alrededor, en torno a usted, y en torno a todo el, lo que es el Sagrado Corazón, y la parroquia, porque sin eso, claro, como usted dice, no sería posible, pero también las mismas normas, las dificultades que nos apuesto a esta pandemia no es menor. Entonces, mi pregunta va hacia, ¿qué cree usted, bueno, qué ha sido lo más difícil para la comunidad? Porque yo creo que hay mucha gente que puede estar, pero también me imagino que hay mucha gente que no puede estar, y que se le hace un poco más difícil, y ahí entra un poco a jugar con los adultos, los adultos mayores que están acostumbrados a lo mejor ir a una parroquia que ya no pueden, no sé, la gente menos, que no es tan autovalente, no sé, ¿hay alguna parte de eso que se haya hecho más difícil en esta pandemia? Sí, yo creo que lo más difícil es el, la falta de encontrarte con la comunidad, con la gente. Yo también soy capillando un colegio en Noramérica, entonces tenemos tres mil doscientos cincuenta alumnos más o menos, entonces ir al colegio y ver los patios vacíos, la sala vacía, que cada profesor está en su sala haciendo las clases iguales, pero da una pena, es como nuestra iglesia, nuestra iglesia es grande, es una tremenda pirámide en una plaza, y a veces ver cuatro o cinco personas, el domingo un poquito más, pero claro, el resto de las bancas están vacías, entonces es una tristeza no poder encontrarnos, el no poder celebrar, porque siempre celebramos los cumpleaños, ¿por qué cosas no nos faltaban motivos para celebrar? Entonces, no poder tener esa instancia quizás han sido los momentos más difíciles. La realidad de los velatorios, en estas últimas dos semanas hemos tenido dos suicidios de jóvenes, veintitrés y treinta y seis años, entonces son realidades de mucho dolor que hemos tenido que estar, a veces todos, que mueren por el COVID simplemente pasan por fuera de la parroquia, uno hace la bendición ahí en la carroza, pero esa instancia de encontrarte, de compartir la vida con las personas, se ha hecho difícil, se ha hecho pesado, sobre todo uno como sacerdote que está acostumbrado a este encuentro personal, se ha complicado, se ha complicado mucho y cuesta, cuesta mucho celebrar la misa mirando una cámara. Yo, la verdad que, siendo muy sincero, nunca hemos cerrado las puertas a la iglesia, siempre hay una puerta lateral, donde la gente que sabe puede venir a misa con las medidas correspondientes, no se lo cuenten a nadie, pero seguimos haciéndolo, entonces, pero falta eso, el encuentro de la comunidad completa, el altar, siempre mi altar ha sido, sobre todo los domingos, con los niños de la catequesis, en el altar, entonces, ahora está el domingo, ellos están en su casa, graban las oraciones universales, la lectura, se transmite en su presencia a través de la cámara o de la pantalla que está dentro de la iglesia, pero falta eso, falta el estar juntos, eso ha sido lo más difícil. Estamos conversando con el padre Hernán Albornoz, la sopárroco de la parroquia Sagrada Corazón de Jesús de Arica. Padre, ya hemos conversado distintas cosas, pero nos falta, ¿cuál es la relación un poco de la parroquia? ¿Qué significa para ustedes como comunidad ser parte de la familia de Radio María? Poder compartir actividades con nosotros, tener la misa, ¿de qué forma ha significado algo para ustedes? A ver, yo creo que hay dos cosas que yo pondría como el acento. La primera, que cuando a la comunidad, tanto del coro como lectores, saben que le toca la misa con Radio María, se preparan mucho más. Tú las veías hasta peinaditas, algo bien peinaditas, me acuerdo, Pati, con su pañuelo al aire, se preparan, se prepara bien el guión, se prepara todo, todo, todo. Entonces, ha sido una gran importancia, sentimos importante como comunidad que una obra tan grande como Radio María haya tomado en consideración nuestra parroquia. Entonces, para nosotros es un sentimiento orgulloso y también que valoren el trabajo que hacemos. O sea, si nuestra misa, nuestra eucaristía, nuestras transmisiones son tomadas por ustedes, es porque estamos logrando un buen nivel técnico, espiritual, formativo, y eso es bueno. De verdad, a veces no encontramos eso aliciente en nuestras propias diócesis. Entonces, es una pena que dentro de la misma diócesis no se vean esas expresiones como podemos contratar que somos parte, somos parte de Radio María en este tiempo, y hemos podido colaborar con ustedes también y llegar a pensar que nuestra voz, nuestra eucaristía, nuestra presencia está en todo el país, es un tremendo orgullo, un tremendo orgullo ser parte de usted, y y siéndole muy sincero, agradecemos mucho el que no hayan considerado con 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 nuestro aporte. Y como es Radio María, yo creo que también nosotros, o sea, muchos voluntarios, a veces los cabros dicen mucho trabajo para lo que se paga, entonces, claro, no, aquí todo es voluntario, aparte de que a veces nos tomamos un té después de alguna celebración o alguna de las procesiones, es mucho, de todo tipo procesiones, en por lo general de nuestros vehículos nomás, vamos y seguimos haciendo las procesiones cuando corresponde, entonces, siempre terminamos fue un tecito, alguna cosita, todos son buenos para comer aquí, así que, ahí no, partiendo por el párroco, bueno, todo si es leche asada, me quedo contento. Oh, qué rico. Ya pues padre, ha sido un gusto compartir este ratito con usted, me gustaría para poder ir cerrando ya, poder, que usted pudiese hacer un llamado a los auditores de la radio, a que continúen rezando, rezando por la radio, por la misión evangelizadora que la radio tiene, y también por tantas comunidades y por tantas personas que de norte a sur nos escuchan y a través de la radio reciben un mensaje de esperanza, de compañía, de fe. Entonces, le cedo la palabra para que pueda hacer este llamado. Yo creo que los párrocos, como los voluntarios, tenemos una cualidad que no nos tienen ni los pastores, ni los políticos, no tienen nuestros obispos, que los párrocos y los voluntarios sabemos la realidad. Sabemos el dolor, sabemos la enfermedad, sabemos, conocemos los rostros de las personas que están enfermos, conocemos los rostros de las personas que lo están pasando mal. Entonces, a veces entre el mundo político, nuestros pastores que andan por su mundo, no conocen esa parte. Entonces, por eso, yo me uniría a lo que dices tú, que nos unamos muy profundo en la oración. O sea, si esta cuestión no tiene la gracia de Dios, si no tiene la presencia de Dios, se nos va a ir en peor, peor de lo que estamos podemos estar. Entonces, necesitamos mucho, necesitamos mucho que cada persona que nos escuche sea un transmisor, como son las fallos, son transmisores de muchas realidades, pero pudiéramos ser transmisores de la gracia de Dios. Pudiéramos ser hombres y mujeres que estamos invitados a la santidad, no nunca eso, que todos estamos invitados a la santidad, y la santidad implica también evangelización. Y hoy día tenemos, gracias a Dios, en estos 25 años Radio María, que no sé si sea la más grande o la única en Chile que hace esta labor. Entonces, si todos nos unimos en que podamos acompañar este alma de Chile, que hoy día está tan herida, tan dividida, tan complicada, con nuestra oración, el trabajo como voluntario, y también rezar mucho por los curas, o sea, hay mucho cura que también está, le ha ido, se le ha caído esta cuestión del virus, del COVID, y los tiene ahí medio aletargados, medio dormidos. Entonces, es importante que la comunidad reza, es importante que cada laico, que cada cristiano, cada bautizado sea un hombre, una mujer plenamente revestido de la gracia de Dios, y abierta a la oración. Sin tu oración diaria, sin tu encuentro con Dios, es muy difícil transmitir algo que ayude a este tiempo de pandemia. Así que muchas gracias a ustedes por esta invitación, nuestra parroquia siempre está abierta para ustedes, siempre lo que necesiten, si podamos ayudarlo, ahí estaremos. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Por este encuentro. Encantado, padre, y un gran saludo también, un gran abrazo a toda su comunidad. Sí, yo también me quiero despedir, padre, porque la verdad es que, de buena forma, hemos trabajado durante un proceso largo, codo a codo. Tengo que agradecerle mucho la disponibilidad que ha tenido para con la radio, siempre está dispuesto, nunca ha tenido un no por respuesta cuando yo le pido algo, y la verdad es que se agradece porque lo hace de corazón y eso se nota, y los auditores también lo notan, lo hacen saber a través de los llamados, a través de los contactos, y agradecerle porque mucha gente que está en hogares, que está con la desesperanza en la piel producto de esta pandemia, el poder escuchar una misa con las intenciones que ellos piden, y que usted se dé ese espacio, yo se lo agradezco mucho a nombre de nosotros como equipo, y también de los auditores, así que muchas gracias, padre. Gracias a ustedes nuevamente, y en Arica tienen su casa, así que cuando pase este tiempo, ya saben dónde llegar, buena playa, buen tiempo, buen mango. Le vamos a cobrar la palabra, sí, sí, le vamos a cobrar la palabra, padre, no se preocupe. Ya pues, vamos entonces a la pausa musical, y ya estamos de vuelta en este Vamos con María, el programa del voluntariado.